en vivo viernes dale like a este video suscríbete comenta y activa la campana de notificaciones y por supuesto comenta siempre es importante que me dejen su comentario eso significa mucho para mí hablamos de los álbumes que han sido reconocidos por la revista Rolling Stone como los mejores álbumes en el campo urbano porque es donde nosotros nos desarrollamos y es a quien está dirigido todo nuestro contenido para el que acaba de sintonizar o que ve en YouTube solamente nos vamos a enfocar en los álbumes urbanos conocemos artistas que tienen la metodología de lanzar sencillo 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 hay otros que trabajan de una manera más organizada y que también cumplen con ese rol de hacer un álbum musical acabado donde entrega un número de canciones de diferentes ritmos que le regalan a su público y además esto los ayuda a diferentes academias para ser tomados en cuenta en las premiaciones pero premian álbumes urbanos que pop y demás en los últimos años hemos tenido artistas urbanos urbanos locales que han hecho esto no se han quedado rezagado por el simple por pegar nada más canciones sino que también de manera organizada se preparan lanzan álbumes bueno sencillo lo va a hecho sus álbumes trabajado desde la idea conceptualización desarrollo creación hasta lanzarlo charo blow alfa el jefe lápiz consciente también ha hecho sus álbumes amenaza y ha trabajado de una manera organizada lr ha tirado álbumes buloba tiró también un álbum el año pasado creo o sea si ustedes notan un gran número de artistas dominicanos están trabajando de una manera organizada y como la industria internacional lo amerita que es este trabajo de álbumes por ejemplo internacionalmente lo han hecho casi todos mickey books ozuna bad bunny anuel daddy yankee brian mayer jay cortez my tower miren gigolo y la exe también creo que que tiraron un álbum arcángel o sea es el estilo de trabajo internacional que te da el nivel de decir no 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 yo he pegado muchas canciones yo también pegué un álbum caro el gina ti natacha le digo algo ayer le hice una entrevista a quebo que saldrá esta semana acá la van a escuchar y me gusta que dentro de este mundo que va avanzando que va logrando y ganando terreno en el campo del entretenimiento mundial la música urbana de república dominicana no es la excepción nosotros tenemos artistas que su mentalidad está al nivel de grandes artistas internacionales con una compañía detrás que los va llevando y guiándolo a esos pasos y lo que leí anoche me sorprendió y me sentí orgulloso de este artista del que le voy a hablar porque aparece en la lista los álbumes urbanos me los mejores álbumes urbanos del 2021 yo le voy a hablar de todos los que aparecen para de los artistas urbanos y ahí entonces le daré el nuestro urbanos entre los mejores álbumes del 21 según la revista rolling stone nikki nicole su álbum parte de mí está en el lugar 33 lugar 33 en el lugar 29 se encuentra el álbum de jay cortez timeless en el lugar 18 el de ladio carrion se llama monarca y me gustaría que el que escuche el comentario está viendo en youtube a través de la radio luego cuando tenga un tiempo se ponga a disfrutar de estos álbumes de varias canciones o lo escucha completo ahora media 40 minutos el álbum de sesh o de randy mejor dicho randy romance de una nota escúchenlo el de sesh 42 también sale a parte no le estoy dando el la posición que aparece en el 23 aparece randy romance de una nota en el número 20 aparece sesh con 42 my towers ocupando el número 12 como mejor álbum urbano del 2021 o mejor álbum pero yo estoy relatando de los urbanos que salen la posición 12 my tower like mike posición número 7 el álbum de álvaro álvaro díaz felicilandia y en la posición número 1 número 1 no raúl alejandro con viceversa o sea dentro de todos estos álbumes que relata esta revista rolling stone raúl ocupa el primer lugar entonces ahí eso es 2021 le acabo de decir que hay un dominicano que aparece en esta lista y es el álbum de amenace ocupando la posición número 27 amenace está en este listado y coño que bien que uno de los nuestros aparezca en esta revista que relata y hace este resumen de fin de año loco eso es bacano de verdad tener hay uno de los nuestros en el nivel de todos estos artistas que siempre se ha dicho que amenace es uno de los de los artistas nuestros con más proyección internacionales amenace la tiene y musicalmente cuando él lanzó este álbum lo estrenamos acá en la emisora hicimos una entrevista chulísima búsquela en youtube hablábamos de cómo amenace y con ese nivel y calidad que tiene que él entiende que ese explotar internacional como otros artistas ahora que ha pasado sabemos que amenace tiene un perfil de un artista un poco más tranquilo cero controversia pero la música la tiene y la ha aplicado ustedes buscan sin número de colaboraciones de amenace con artistas como don omar como farruco y el tipo señores hay que dársela en cuanto a creación de música entonces las primeras canciones de amenace que se pegaron que mujeriego que sin maquillaje que me hace falta ustedes la ponen ahora y suenan canciones musicalmente a nivel de de instrumentación masterización suenan como canciones de ahora 2021 porque su calidad no tiene fecha de vencimiento y creo que el equipo que inició con amenace que gastón que mi luciano que dj dixon y los que durante todo este trayecto los que han entrado a su compañía en nuevos productores yosua de rumba que ni cael el income y un gran número de productores que forman parte tito flow y a todos son merecedores de el reconocimiento y el equipo detrás del nene felicidades amenace y ocho cero nueve cinco seis seis diez cuatro cinco la opinión del público y podemos decir que el perfil de de grandes cosas para lograrla y representarnos lo tiene amenace ahora que ha pasado esas movidas y esas jugadas hay que hacerla y de eso debe encargarse su equipo de las colaboraciones que le faltan las que son con las que para invirtiéndole y haciéndole el trabajo que hay que hacer escucho al público ocho cero nueve cinco seis seis cuatro cinco que opinas del álbum de amenace en esto de los salen en el listado de los mejores álbumes del dos mil veintiuno según Rolling Stone. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Joel de los Río Rey. Dímelo Joel. Eh con respecto a amenace y su perfil bajo. Eso es un ejemplo para que muchos artistas entiendan que la calidad no se improvisa y amenace y tiene su su flow, su manejo y su proyección internacional desde cuando también salió en unos premios y la lamentablemente hay muchos artistas que no lo ven así, que creen que el fronteo y estar en la en la en la palestra, en el sonido, eh, lo es todo y no, amenace y lo ha demostrado con su música, con su actitud y de ahí para adelante, Rey, amenace y lo vamos a ver nosotros fácilmente más que un papón y un anuel. Gracias, o al nivel de ellos también, ¿verdad? Para no, no, no quitarle el mérito, amenace y lo tiene. Y es bueno, ha colaborado con, en el caso de Bad Bunny, ha colaborado con amenace, hay una canción que se pegó muchísimo acá en la red llamada, si mismo me llamas, amenace y está ahí y sale también Bad Bunny en la canción. Hola. Hello. Tembleque, cuéntame, amenace y uno de los mejores álbumes del dos mil veintiuno. Sí, yo voy de acuerdo con el álbum que llamó, pero él tiene que conectar más con el público, tiene que un público americano. Pero y con ese mismo, ¿y qué más va a conectarse, amenace? Pero es lo mismo que están haciendo lo que están pegados, lo hizo él cuando amenace se pegó, tenía diez, nueve, ocho canciones pegadas, recuerda que un artista debe mantenerse, lo importante no es llegar, mantenerse, no podemos sufrir de apnesia y de olvidar las cosas. Buenas tardes. Se cayó esa. Felicidades amenace, felicidades para todo su equipo de trabajo por este logro. En vivo lo hace, en este momento, DJ menor. Vamos al mambo, menor, vamos al mambo. ¡Gracias!